Fue cerrado el paso sobre la calle 25 Oriente y 18 Sur. Los vecinos de las colonias Bellavisa, Azcárate, Analco y El Ángel impidieron el paso a los ciudadanos para solicitar que se modifique un proyecto vial. Se están construyendo unas bahías sobre la 18 Sur que entorpecen el tráfico, hacen unos embudos, cortan la circulación. Es una avenida de alta viabilidad y entonces van a provocarnos muchos conflictos. Afirman que aunque con ellos se pretende mejorar la movilidad, su existencia provoca que los automovilistas avancen lento. Estas son las bahías que se construyen a lo largo de la 18 Sur. Tienen como objetivo priorizar el paso de los ciclistas y de los peatones. Sin embargo, observe, abarcan gran parte del paso vehicular, lo que significa que la reducción de carriles es hasta de dos carriles. Es una zona de escuelas, de universidades, de hospitales. Entonces necesitamos espacio. La ruta 50, ¿qué hace? Fácilmente se para en la bahía, ahí está creando un caos vehicular. Para empezar, obviamente, la ciclovía no va. Esa ya definitivamente la ciclovía no va. Vamos a ver el tema entonces ahora de las bahías. Ahí sí me gustaría sentarnos, a lo mejor un día de estos, hoy, mañana, para ver el tema de las bahías, porque bueno, siempre sí son necesarias. Por su parte personal de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, recibió una minuta con las solicitudes de los vecinos y se acordó que el próximo viernes 8 de marzo se entablará otro diálogo con los afectados. Con imágenes de Albertico Hernández, Israel George, Azteca Noticias. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución!